Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. El 26 de noviembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud declara la variante B.1.1.529 del SARS-CoV-2 como preocupante y la designa con la letra griega Omicron. La información pública es que Omicron presenta varias mutaciones que podrían afectar a las características del virus, por ejemplo, la facilidad para propagarse o la gravedad de los síntomas que causa. Tomando como base el alto número de personas que han dado positivo a las pruebas de detección en Sudáfrica, junto con la serie de estudios epidemiológicos que se están haciendo, todo apunta a que esta variante podría tener un mayor grado de transmisibilidad que las anteriores. Las alertas se disparan debido a que las tasas de hospitalización en Sudáfrica van en aumento. ¿Esto es causado porque hay más personas que han contraído la infección o es causado porque se han infectado de Omicron? Cuando dispongamos de más datos, los sabremos a cabalidad. Hasta que los estudios se ejecuten y se analicen los datos que se recopilen, no podemos afirmar que los síntomas asociados a Omicron sean muy distintos a los ocasionados por otras variantes. Las pruebas iniciales indican que el riesgo de reinfectarse por esta variante es mayor que con otras variantes preocupantes. Todas las variantes del SARS-CoV-2 pueden producir síntomas graves y la muerte, sobre todo a las personas más vulnerables. La prevención del contagio es el único camino por seguir. La clave está en reducir el riesgo de contraer la COVID-19. Debes seguir aplicando en tu día a día medidas de bioseguridad de eficacia demostrada, como son el uso de una mascarilla bien ajustada, la higiene de manos, el distanciamiento físico, la buena ventilación de espacios interiores, evita los espacios concurridos y, por supuesto, la vacunación. No es el momento para que minimices o elimines las medidas de bioseguridad que reducen la transmisión de este virus. Mantente a salvo, mantente saludable y sigue con la ciencia. Les habló Pablo Araujo, Ph.D. Biotecnología y profesor universitario.